O de tres centrales con dos carreros, te puede dar un poquito de aire defensivo, ojo en esta jugada, muy buen reservista de Keiko. Vamos a ver el disparo, el marca el Málaga, por fin por delante el marcador en esta pretemporada, después de lo sucedido contra el Ejército de Berlín, allí también marcaron antes, el caso es que en este partido prácticamente no habían tenido ni una sola oportunidad, y marca uno de los jugadores que quiere hacer cosas muy importantes con este equipo, marca Alex Mula. Vamos a ver la repetición, pero sin duda Keiko, mira, fíjate cómo él entrase adentro en esa pequeña diagonal, y Mula lee perfectamente ese pase llegando desde atrás, ¿no? Error, defensivo de Gladbach, pero aquí hay que darle el mérito al que lo intenta, que es en este caso Mula, y gran, gran, gran definición de cara a portería. Muy bien para el chaval, un chico pues que sabemos, vamos a ver este córner. Lanza ya Traore, el balón al segundo, para ojo, el remate, gol, marca el Borussia Monchek Gladbach, en remate a priori sencillo, ya lo ven que ni siquiera ha tenido que saltar este joven futbolista, Rissi Oxford, el ex del Riving, el futbolista que llega cedido desde el West Ham de origen jamaicano, y es un poco preocupante, ¿no?, que con ese remate tan sencillo, acabe superando a Alexen Robles. Sí, sí, poca actitud defensiva, muy poca tensión, y bueno, fíjate que el jugador del conjunto alemán casi ni salta, ¿no?, simplemente hace un pequeño saltito para colocarla, y bueno, pues un error en defensa otra vez que te condena a ese empate a uno que parecía que el Málaga pues estaba... Bueno, al final Gladbach sabemos que está con un poquito más de preparación, que quieras que no, también queda poquito... Ojo a ese balón dividido, vamos a ver, hay un desplazamiento, y el árbitro señala el punto de penalti. Miquel Villanueva optó por desplazar a su rival con el brazo, y el árbitro estaba muy cerca de la jugada, y lo vio claro. Sí, y el origen, Javi lo hablamos en el origen, ¿no? Veamos, ahí es el servicio, Rafael se mete entre líneas, y bueno, un penalti... Vamos a verlo aquí en esta repetición, creo que le toca un poquitín en el... Bueno, no sé, la verdad que no sé decirte, no sé decirte porque... Penaltito. Penaltito. Bueno, pues Rafael, que era el que forzaba esa acción, va a intentar superar a Sengonen, va a lanzar el dosal número 11, el brasileño. Bueno, ahí está el penalti, gol marca el Borussia Mönchengladbach, el segundo, y ahora mismo el Málaga regresaría con una nueva derrota. Sí que es cierto que es otra derrota más, ¿no? Hablábamos que el Kladbach tampoco había ganado ningún partido esta pretemporada, y fíjate que es el Kladbach, pero creo que hay que quedarse con lo bueno también, ¿no? Quedan cinco minutitos todavía para que el Málaga pueda reaccionar, pero creo que, bueno, hemos visto sobre todo en esta segunda parte detalles que arrojan luz y que seguro Michel va a trabajar sobre ellos. Y el penalti, ¿qué decir, no? Asegurar, ¿no? Es difícil que un guardameta se quede en el centro de la portería, va fuerte. Bueno, excelente definición por parte de Rafael, no duda, con contundencia, y bueno, es lo que hablábamos, ¿no? No hay cinco minutos.